Hola mi amor Hola mi vida ¿Qué pasó mi amor? Nada A ver, a ver, ¿qué te pasa? Dime, a ver A ver, a ver A ver, mi amor, cuéntame ¿Tú no eres así? ¿Qué te pasa? Sí, verás, lo que pasa es que Mi amigo Pablito Le ha dejado a la mujer Y me está invitando a salir a tomar ¡Ah, ese Pablito! Sí, lo que pasa es que Él quiere invitarme a esos lugares nocturnos A esos donde el amor de las chicas Solo te vale hasta que duran los 10 dólares Y yo no te quiero ser infiel, mi amor No, no, ¿qué ni se le ocurra A ese infeliz venirse a parar en mi casa? ¿Qué ni se le ocurra? Sí Ni creas que lo voy a dejar entrar Mi amor, yo creo que sí Ayúdame, espérame Espérame, espérame Empójame, espérame Empójame Espérame Ya Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Ya, ya, ya Estos carpinteros que no hacen mi muerte ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 Muchísimo gusto, bella dama! Sí, mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Yo, mejor dicho, usted tiene el honor de saludar al mismísimo Pablo Emilio, el patrón del PAN con un número de acero sanía de 19.847.000-9. ¡Ah! Porque usted es el famoso palito. Muchísimo gusto, bella dama. Verá, señor. Usted me hace el favor de irse de mi casa porque ya me dijo mi marido que usted lo va a estar cargüeteando y llamándolo a tomar, a beber, a salir por ahí con sus amigos. Así que me hace el favor y se me alarga. Me parece que usted me está confundiendo. Es más, ya se parece a mi esposa Capateco. Es para ti con el que ocho cuartos. Me hace el favor y de verdad se me va. Yo no quiero que la saca a usted, no hay marido. Se me va. Tranquilese, hombre. Tranquilese, hombre. Se me va por las buenas o por las malas. ¡Ey, ey, ey! Tranquilese, hombre. Me está ayudando. ¡Sálvete! ¡Pero ahorita! Tranquileta, hombre. Tranquileta. Espere, espere por aquí. Señora, espere por aquí. Espere por aquí. Eso es lo más importante. Me hace el favor y se me alarga. Espere por aquí, hombre. Chele, marino. Chele, marino. A auxilio, hermano. Me ayuda. No, no, no. Me me alarga. Ya, ya me voy. Tranquil, hombre. Tranquil, tranquila. Tranquil, tranquila. Ya me voy, hombre. Tranquil, tranquila. Tranquileta, señora. Ya me voy, ya me voy. Tranquil. Madre de santísima. Pobre, mi amigo bombón. De todas las mujeres que le conocen, esta es la más perraca, hombre. Pobre, espana, bombón. Chele, marino. Chele, marino. Falsa alarma. Falsa alarma. Me voy abajo en este mismo momento. Pobre, mi amigo bombón.